Somos los Edis de Financiera, Edificar Transformo mi esfuerzo en progreso cada día Porque siempre cerca está esa mano amiga Si pego me levanto porque a mi familia un mejor futuro quiero dar Con Financiera Edificar logré cambiar mi vida Financiera Edificar crea en ti y en tu gran esfuerzo por progresar Por eso te ofrece un trato más cercano y un préstamo fácil y rápido para tu negocio Financiera Edificar, no solo te damos un préstamo, transformamos tu esfuerzo en progreso